Por el mal estado de los cables, se originó un cortocircuito en uno de los postes ubicado en la primera cuadra de la calle Italia, causando zozobra de los traseúntes, quienes inmediatamente comenzaron a llamar a la empresa eléctrica Electrodunas, sin tener resultados positivos. AES 720, Calcas. ¿Qué cosa te dijo el señor? Bueno, ha dicho que ellos no pueden meter la mano, no sé, que le den un orden. ¿Se han ido de...? Se han ido, más han venido que una chica los está esperando ahí y se han retirado. Da miedo, está peligroso eso, no debe ser así, deben ver, la Electrodunas deben ver pues eso. Cabe resaltar que se realizó varias llamadas reiteradamente, pero nunca respondieron al llamado de emergencia.